Cintia, ¿cómo estás? Hola, pues mira, sobrevivimos, sobrevivimos, sobrevivimos al mundial. Estoy emocionada porque nuestra audiencia sabe de mi amor profundo por mi madre, entonces cuando yo estoy cerca de un mexicano, me derrito de amor. O quizás todos los mexicanos son divinos. Claro, sí. Solo son 110 millones. Pero tú tienes a uno a tu lado. Yo tengo uno que es famoso, famosísimo. Qué lindo. Dulce, dulcísimo. Guapo, guapísimo. Es la tradición más viva de México. Es una tradición hermosa. Yo la verdad es que como charro, yo me he puesto la meta que haya más ofrendas del Día de Muertos en las casas que el arbolito de Navidad porque nuestra ofrenda del Día de Muertos es un ritual de amor. Es tan importante comunicarlo, pero nuestra vida y quiénes somos se enriquece gracias a toda la gente que está a nuestro alrededor. No muchos saben que esta es la indumentaria de México, entonces les digo, soy de México, soy el Charro. Eso es muy lindo, traer nuestra cultura, compartir nuestra tradición aquí en Qatar. Gracias.